Aquí estamos de regreso con más y al punto. Señores, ahora mismo, ahora en estos precisos momentos, se está llevando a cabo el acto de juramentación del presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica luego de la independencia de esta república que acoge a muchos, a muchos dominicanos. Así que vamos a ver los que están ahora mismo en sus hogares, pueden sintonizarlo a través de la internet. Este episodio es singular en los Estados Unidos y en esta ocasión mucho más singular porque, señores, no es una juramentación normal, es una juramentación atípica, atípica, que sin duda alguna, pues va a llamar la atención de mucha gente. ¿Por qué? Porque no se está produciendo el famoso, el famoso, el famoso desfile que se efectúa cada vez que se juramenta un presidente en los Estados Unidos. No se está produciendo eso porque la situación del coronavirus, pues lo impide. 25 mil militares están vigilando las calles de Washington para evitar que los enardecidos seguidores del presidente Donald Trump, que debe darle vergüenza, como concluye su mandato. Un hombre que los primeros dos años, con toda la diferencia que uno puede tener con él, pudiéramos decir que rescató la economía estadounidense, redujo de manera significativa la tasa de desempleo que tenía la unión estadounidense cuando él asumió la conducción de esta poderosa nación y se convierte hoy en el presidente de las últimas décadas en Estados Unidos que sale del solio presidencial con la más baja tasa de aprobación, con la más baja tasa de aprobación. Ronald Reagan, que dejó el solio presidencial en el año 1989, concluyó con un 63% de tasa de aprobación. George Bush, padre, que no consiguió la reelección, culminó con un 56% de aprobación. George Bush, hijo, culminó con un 34%. Un 34%. Bill Clinton, Bill Clinton, que ha sido el presidente más popular que ha tenido los Estados Unidos en las últimas tres décadas, concluyó con un 66%. Oigan bien, en el 2001 concluyó Bill Clinton con un 66%. Barato Obama, que concluyó su mandato en el 2017, termina con un 59% de tasa de aprobación. Y usted sabe con cuánto termina el señor Donald Trump ahora en este 2021. Nada más y nada menos que un 29%. El más bajo, el más bajo, después de Richard Neson, que concluyó con un 24% en el año 1974. Entonces, eso debe darle vergüenza a un hombre que obtuvo más votos ahora en su intento reeleccionista que lo que ganó cuando obtuvo el triunfo cuestionado hace cuatro años en contra de Hillary Clinton. Ahora obtuvo alrededor de 6 millones más de votos. 6 millones más de votos. Aunque no ganó porque es el problema de que la gente acataba con alegría los triunfos. No importa que sean pírricos como fue el triunfo de Donald Trump que fue un triunfo altamente discutido. De voto a voto quien ganó las elecciones fue Hillary Clinton en el año 2016. De voto a voto lo ganó Hillary Clinton. Eso es así. No es discutible eso. Ahora, acorde con el esquema norteamericano con los votos electorales le ganó el señor Donald Trump. Y ustedes no vieron ese escarceo que hizo Hillary Clinton. Ustedes no vieron esa ola de protesta. Una mujer que se convirtió en la primera candidata presidencial de los Estados Unidos que fue senadora que fue secretaria de Estado y que fue la primera dama más popular que tuvo los Estados Unidos después de Jacqueline Kennedy. Después de Jackie Kennedy Hillary Clinton ha sido la dama la primera dama más popular. La mujer que supo tener el temple parece latina en ese aspecto el temple para contener la inminente disposición la inminente de 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 tutanamiento como decimos aquí en buen dominicano de su esposo como presidente de los Estados Unidos Bill Clinton producto del escándalo de bragueta como decimos aquí los dominicanos el escándalo de Monica la whisky si Hillary Clinton comete un hierro una estupidez un acto de celo iba y declaraba en contra de su esposo el presidente en ese entonces a la sazón de los Estados Unidos Bill Clinton hasta ahí llegaba Bill Clinton y hasta ahí llegaba las intenciones de reelección de Bill Clinton que se reeligió de manera cómoda en el año dos mil cinco en el año dos mil cinco de manera cómoda se reeligió entonces señores eh Trump que quería volver a aspirar en Estados Unidos en violación de lo que ha sido la tradición de los estadounidenses la constitución de los Estados Unidos en su artículo 6 establece que usted puede ser presidente de los Estados Unidos y puede aspirar a un segundo mandato presidencial y se estila que el partido al cual pertenece el presidente de turno nunca pues efectúe una primaria con otros adversarios a la nominación presidencial si el presidente aspira pues tiene la opción de un segundo mandato pero el que pierde el que pierde en el intento por conseguir el segundo mandato la constitución establece que puede volver puede volver puede hacer otro intento por volver a ser presidente pero solo será por cuatro años pero el que pierde por lo regular se recoge se recoge no aspira más y ya me dicen a mí que Donald Trump estaba por montar el proceso de postularse nuevamente en cuatro años a la candidatura presidencial por eso ustedes ven que concluye la fiesta con su vicepresidente el señor Penn como la fiesta de los monos arrabazos limpios porque él quería que el señor Penn se arrodillara ante él y impidiera el acto de proclamación que se hace en el senado de la república de los estados unidos que se validan las actas que toman los delegados electorales entonces él quería que el señor Penn boicoteara ese acto que no se presentara ahí en estados unidos se estila que el vicepresidente es senador de manera indirecta y preside la asamblea del senado de los estados unidos esa es la constitución estadounidense que lo establece en consecuencia el señor Penn como vicepresidente hasta el día de hoy de los estados unidos le asistía dirigir esa asamblea y por eso ustedes ven el famoso asalto al Capitolio de hace alrededor de tres semanas un miércoles recuerden muy bien como ahora un día como hoy donde produjo la muerte de cinco personas una en el acto del mismo Capitolio una veterana de guerra y por eso ustedes ven que los estados unidos han tenido que invertir para que ese acto del día de hoy no quede deslucido una cuantiosa suma de dinero para tener ahí veinticinco mil efectivos de las fuerzas armadas de la guardia nacional vigilando y esos veinticinco mil efectivos de la guardia nacional porque la nación más poderosa del mundo tiene gente de origen de las diferentes etnias mundiales entonces no se sabe si puede haber un infiltrado de origen judío ahí o árabe y que pueda ser una actividad que vaya a delucir este acto de juramentación del presidente número 46 de los Estados Unidos entonces el FBI ha tenido que emplearse a fondo para investigar cada uno de esos veinticinco mil efectivos cada uno de ellos está investigado porque y si uno de estos recibe un billetico del amigo Donald Trump y de origen judío árabe por allá del medio oriente y se convierte en una bomba humana y explota nadie sabe eso entonces por eso ustedes ven que ha ocurrido todo eso Joe Biden a partir de hoy es el presidente de los Estados Unidos y le acompaña a la primera mujer vicepresidenta de esa gran nación y de color la señora la señora Kamala Harris con una gran experiencia y nivel del aparato judicial senadora del lugar que le vio nacer Donald Trump deja la casa la casa blanca con la más baja tasa de aprobación nunca vista bueno solo supera un poquito o se queda un poquito por debajo de Richard Neeson que para los más jóvenes debo recordarle que se convirtió en uno de los presidentes que sale del solio presidencial de manera vergonzosa por el escándalo el escándalo Watergate el escándalo inmobiliario Watergate en la década de los 70 específicamente en 1974 salió de manera vergonzosa del solio presidencial vamos a la pausa a la pausa y regresamos en breve ya con los minutos finales y al punto correspondiente este día